La Asociación Madres de Abril y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más reivindicaron su llamado a declarar este 30 de mayo Día de Luto Nacional. Estas dos organizaciones presentaron este lunes un informe sobre la represión e impunidad de los crímenes cometidos por el régimen de Ortega y Murillo, en especial las muertes durante la Marcha de las Madres del 30 de mayo de 2018. La propuesta de la Asociación Madres de Abril se dio en respuesta a la declaración del Día de las Madres como feriado nacional, iniciativa aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el orteguismo. El 30 de mayo de 2018, en el marco de la celebración de la denominada Madre de Todas las Marchas, en protesta por la represión del orteguismo, 19 personas fueron asesinadas y casi 200 resultaron heridas en la jornada de violencia desatada por policías y paramilitares al servicio del régimen. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le recomendamos ver el reportaje El Azueto del Día de la Madre Nicaragüense el 30 de mayo, un día de luto nacional, con los relatos de madres cuyos hijos fueron asesinados durante la Marcha de las Madres. La comunidad de exiliados nicaragüenses en Miami, Nueva York y San José, Costa Rica, realizaron este domingo marchas, misas y actos en homenaje y conmemoración al cuarto aniversario de la masacre del 30 de mayo de 2018. En estas marchas, se volvió a hacer un llamado de justicia para las víctimas de la violencia desatada en contra de las protestas ciudadanas, que se dieron entre abril y septiembre de 2018. Miembros del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos participaron en la Marcha de Miami, haciendo un llamado a los exiliados a mantener vigente la demanda de liberación de los más de 180 presos políticos en Nicaragua. La marcha realizada en San José, Costa Rica, fue denominada Marcha de la Memoria. En esta estuvieron presentes madres de los asesinados en la Marcha del 30 de mayo de 2018 y exiliados forzados a abandonar Nicaragua debido a la persecución y asedio de las fuerzas represivas del régimen. Tres nicaragüenses fallecieron el fin de semana intentando cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos, reportó la organización Texas Nicaraguan Community. Iván Ramiro Rivera Velázquez fue el último en ser encontrado este domingo en el sector de Piedras Negras, en la frontera entre México y Estados Unidos. Por su lado, el Instituto Nacional de Migración de México rescató a otro nicaragüense, que quedó atrapado en un islote. El migrante no fue identificado por las autoridades mexicanas. En lo que va del año, 28 migrantes nicaragüenses han fallecido intentando llegar a Estados Unidos, según diversos reportes. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos leer el reportaje El río Bravo arrebata el sueño americano y la vida de migrantes nicaragüenses, con las historias de dos jóvenes nicaragüenses que fallecieron intentando cruzar a los Estados Unidos. La Real Academia Española expresó este lunes su profunda preocupación por el posible cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua, ordenado por el régimen de Daniel Ortega. El diputado orteguista Filiberto Rodríguez presentó una iniciativa de decreto para ser aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el régimen, pidiendo el cierre de 83 nuevas ONGs locales, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua y la Fundación Enrique Bolaños, que cuenta con una de las bibliotecas virtuales más completas del país. En un comunicado, la Real Academia Española reivindica el derecho de la Academia Nicaragüense a servir a sus conciudadanos en la preservación de la lengua y recuerda que lleva 94 años de fecunda existencia al servicio del mayor valor cultural de la nación. Las fuerzas ucranianas resistían este lunes 30 de mayo en combates casa a casa al avance de las tropas rusas en la ciudad de Severodonetsk, la batalla final por el control de la región de Lugansk, mientras las milicias prorrusas se acercaban a la ciudad de Slovyansk, en la vecina región de Donetsk. Ya se está luchando en las calles de Severodonetsk. El enemigo avanza, dijo el gobernador regional, sobre la situación de la ciudad, la última importante de la región de Lugansk que no ha caído en poder de las fuerzas rusas. El gobernador ordenó la suspensión de la evacuación de civiles de la ciudad después que el periodista francés Frédéric Lecrec muriera alcanzado por la metralla en un autobús que se dirigía a recoger a evacuados.